Hola, soy Max Noes, estamos en Paco Live Barcelona y hoy vamos a trabajar unas técnicas de drills a partir de un agarre de brazo haciendo una homóplata, girando y una llave de bíceps luego pasamos al compañero y vuelvo a repetir Muy bien, estamos con compañero, vamos a trabajar en que ya la guardia es cerrada estamos en la guardia cerrada, la guardia cerrada es cuando el compañero está posicionado encima y yo tengo las piernas que no están abiertas, pero ahora lo que vamos a hacer es cerrar pierna guardia en esta posición tengo que, si él está ahí posicionando o ganando una buena base para poder después escapar o algo, lo que tengo que buscar es en el mismo movimiento que hago sacar sus brazos, traccionando las piernas para traérmelo encima de esta posición trato de mantenerlo cerca y voy así a abrir la guardia, cambiar y fugar la cadera para un lateral, la pierna que está de este lado el pie va a ir a su cadera, este brazo sigue cogiendo su tricel y de aquí este pie sube y va bien hacia adelante, tengo que cambiar por eso es importante el cambio de mi cadera aquí trato de evitar que se le vaya el brazo hacia él sigo girando, sigo girando, sigo girando y me incorporo, una vez más entonces, la posición, saco, fugo, meto la pierna, cambio este cambio es el que hace que realmente meta la palanca en su hombro voy hacia arriba, trabo y aquí sería la técnica, sería trabar o puedo venir hacia aquí también o ya desde ahí, o ir hacia adelante y darle la palanca, hacerle o generarle la palanca en su hombro lo vamos a hacer en un grill, el primer mes de trabajo, aquí sería para no dejarlo girar el escape de esto, que es lo que vamos a hacer, es girando, giro y así como estamos queda enganchado este brazo va a quedar sobre la pierna, cambio la cadera y aquí meto una llave de bíceps pasamos de aquí, suelto, ya vengo hacia aquí, compañero recupero para hacerlo el tric, vengo paso la guardia y posiciono bien, y ahora lo haría nuevamente el compañero, vamos del otro lado una vez cerrada, salgo, vengo hacia aquí, lo pongo bien cercano, meto bien el pie tengo que fugar la cadera, meter el pie y en ese movimiento, esta pierna tiene que venir hacia arriba vamos como va su nuca, no, un poco más, tratando de pasar hacia el otro lado me incorporo, giro el compañero, vengo hacia aquí, llave de bíceps, dejo el brazo, jugo a la carrera, sale, te mete otra vez en la guardia y ahora desde aquí lo hacemos lo mismo, el me saca, tira para adelante, pasa, mete el pie, eso, sigue girando pasa, llave de bíceps, y cambiamos viene para aquí a seguirlo y volvemos a empezar la idea es no trabar la técnica del otro sino hacerlo en forma constante que sea relajada y fluida y no estar tratando de ir hasta el último punto aquí y haciendo fuerza para meter la técnica viene flojito, giro y ya en esta posición que tendré que ir para hacer la rega si el compañero no puede o algo, lo ayudo a que gire traigo mi pierna un poco voy a la llave del bíceps ya salgo, suelto el brazo para no machacarle mucho el bíceps paso para la lateral compañero del lado, una cadera y ya vuelvo a entrar otra vez en la guardia lo hacemos de este lado lo importante es en este movimiento traccionar hacia mi y luego empujar para poder sacarlo y generar este espacio en el cual tengo posibilidad de meter la piedra aquí pasa la pierna viene hacia arriba voy hacia arriba paso vengo para aquí cambia paso saco el brazo pude la cadera se mete se mete la técnica voy aquí por el suero se saca pasa se mete exacto y aquí por ejemplo si el compañero se traba o algo o el ahí esta con el brazo en la espalda el sillón le puedo dar la vuelta le tiene que ayudar para poder hacer el movimiento y me empujan el culo y me empujan la pierna para que el trabajo sea mas fluido y aquí cuando le gira tiene que posicionar su tibia y trabarme el antebrazo y el radio en su aductor y girar para que justo su tibia quede en mi piso cuando baja la rodilla y pasa el peso hacia delante mas palancar ahora no vamos a tratar de hacer la técnica alquilótopalme quiero solamente el movimiento saco el brazo el viene a 6 kilos o a posicionar ahí jugo vuelvo y volvemos a andar a la posicion espero que les haya gustado el video pueden seguirnos con los diferentes tutoriales con diferentes técnicas diferentes drills y si quieren pueden asistir a nuestras clases en el pasaje en bulet en el barrio de gracia en el cual damos clases de todas las edades de todas las edades desde la mañana hasta la noche los esperamos 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 los esperamos